Hola a todos, mi nombre es Carlos Arturo Arangüenao. Hoy, el 13 de septiembre, estaba hablando de ¿Por qué tienes que ver los peces grandes? Durante el tiempo, podríamos saber que solo vemos películas que afecta la atención a sus actores o actividades. A veces es bueno cambiar el género. Si utilizas una idea diferente o algo, llegas un poco más como una memoria. ¿Habéis visto este vídeo? Este vídeo te va a llevar a explorar la historia de su actividad. Te enseñará que las historias son importantes para nuestros amigos. Como la recuerda de París, las memorias de los padres, historias en las que involucran los niños y no queremos parar de escuchar. Siempre escribiendo la noche la próxima para continuar la historia. En los peces grandes, no puedes dejar que te despegue siempre para seguir nuestro camino. Para lo más difícil, es el tiempo que tendrás tu recompensa. No te darás nada. No te darás nada. No te darás nada. No te darás nada. También podrás aprender que cada actividad cubre una responsabilidad. Y no te darás nada. No te darás nada más probable. Gustavo, lo mejor es si tú y tú no quieres saber. No te darás nada. de cada momento que está sucediendo en tu vida, que te da un gran pecho. Desde el principio, te esperas que suceda y te juro que fuimos o nacidos para grandes fechas, pero debes tomar el riesgo. El riesgo no conoce como un río. Es un filme donde te verás cosas de diferentes formas. Las formas difíciles no son tan cortas como lo dicho, pero las formas difíciles te enseñan que los sacrificios para lo que tienes en el NUNC son más recompensas. Gracias. Gracias.